hola bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender a activar la precarga de la nueva pestaña de microsoft edge explico brevemente a qué se refiere bueno cuando le damos al símbolo de más porque queremos abrir una nueva pestaña nos aparece bastante información sobre noticias interesantes sitios que hemos visitado el tiempo de nuestra localidad y diversas cosas más en un acorde con lo que con la configuración que tengamos en ella pues tanta información puede causar que cuando abramos una nueva pestaña pues tarde un poquito podemos activar lo que es la precarga de esa pestaña para que cuando le demos la cargue más rápido y para activarla es muy sencillo hay que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha luego a configuración luego a página de la nueva pestaña y este es el interruptor que hay que activar así estaría activada nuestra precarga es y ¡Suscríbete al canal!